Los 5 juguetes más caros de la historia Existen todo tipo de juguetes, literalmente de cualquier tipo que te puedas imaginar, incluyendo aquellos que tienen diamantes incrustados o que están hechos de oro y valen millones de pesos. Claro que estos son algo más exclusivo y que no están hechos necesariamente para cumplir su función, que es entretener, sino que son considerados reliquias, por lo cual por obvias razones no son para niños. Así que hoy hablaremos de esto. Estos son los 5 juguetes más caros de la historia. Número 5. El barco HMS Battle Chips Con un costo de 122.600 dólares Trato de un juguete con forma de barco de vapor, bastante detallado y con mucha antigüedad. Fue realizado por el fabricante de juguetes alemán Marklin en el año 1905. Recientemente fue subastado en Reino Unido y vendido a un coleccionista por 122.600 dólares. Se convirtió en el juguete más caro subastado de la historia en todo el Reino Unido. Número 4. Hot Wheels con diamantes incrustados Con un costo de 140.000 dólares. Hablando de la marca, tienen varias veces con bastante valor, aunque la mayoría se la deben a su antigüedad o por su historia. Sin embargo, este es el más caro del mundo debido a que su carrocería está adornada con más de 2.700 diamantes azules, negros y 40 blancos. Combinados con rubíes rojos para las luces traseras, este modelo simboliza los primeros 40 años de la marca y su precio es aproximadamente de 140.000 dólares. Número 3. El oso de peluche Stave con un costo de 193.000 dólares. Este particular oso de peluche es el que todo mundo quisiera que le regalaran el 14 de febrero, ya que tiene la piel hecha de oro puro y sus ojos son zafiros y diamantes. La compañía responsable de tal barbaridad es Stave, que fabricó el muñeco. Fue una de las primeras industrias que fabricó osos de peluche en el mundo, y ahora es también la que tiene el récord con el oso de peluche más caro. Existen 125 osos de este tipo, y su valor es de 193.000 dólares. Número 2. El soldado de juguete de G. Joe, con un costo de 200.000 dólares. Se tiene poca información acerca de esta figura, pero se sabe que el propósito principal era llegar al mismo éxito que tuvo Barbie con las niñas. La pieza con este precio, trata del primer prototipo del juguete, creado por un hombre llamado Don Levine, en 1963. Siendo que en 2003, el dueño del juguete lo vendió en una subasta en Dallas, Texas, por 200.000 dólares. Número 1. La Barbie de diamantes, con un costo de 302.500 dólares. ¿Quién diría que la muñeca más hermosa en el mundo podría llegar a ser una pieza tan valiosa? Se trata de un ejemplar único, que ha sido creado por el joyero australiano Stefano Canturi. La muñeca cuenta con un collar realizado con un diamante. Y básicamente eso es todo lo que le da el valor. Afortunadamente, este joyero aseguró que los beneficios de la venta irán destinados a la fundación para la investigación de cáncer de mama.